Desde el fronte municipal estamos con esta feria de emprendedoras que precisamente ya con 7 años consecutivos se ha convertido en uno de los hitos más importantes de nuestra comuna de San Bernardo y que sin duda también a través de nuestras plataformas comunicacionales estamos cubriendo este interesante aporte, y digo aporte porque todo lo que hace la mujer y todo lo que significa hoy en día el género femenino es tremendamente valioso para nuestra sociedad. Veo a una señora que se está realizando un corte de pelo, que es uno de los servicios que se están entregando con aporte voluntario, aquí usted viene, le realizan el corte y usted voluntariamente entrega algún monto que considere por supuesto como valioso en temas relacionados precisamente para que las emprendedoras tengan también un ingreso que merecidamente lo tienen. Nos acercamos hasta este otro perímetro donde vemos que hay bastante gente llegando a medida que transcurren las horas de esta jornada de día miércoles aquí en el municipio. Bueno, quedó así la señora, un, dos, tres, momia es, claro. ¿Cómo está señora? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece esta feria? ¿Cómo encuentra todo lo que se está desarrollando hasta ahora aquí en el fronte municipal? Lindo, hermoso, yo también pertenezco al grupo de aquí, de todo eso, así que ojalá que los vaya bien en este año, primer año que estoy, así que es muy bonito. Todo lo que vemos acá reciclado, antes estábamos conversando fuera de micrófono y nos comentaban que se reutilizan esencialmente las telas de confección de jeans y de ahí se ve esto como producto final. Cuéntenos de qué se trata, por qué el reciclado es importante y por qué están ustedes presentes en esta feria de emprendimiento. Por lo mismo, porque el hecho de ser jean reciclado, reutilizamos, ayudamos al planeta, tenemos una labor, algo que hacemos, entregamos como mujeres, eso, de eso se trata. Y esto es barato, porque como el hecho de jeans, reutilizados, sale súper económico, 2.000, 3.000 pesos, un bolsito, una mochilita, hasta una estucha hacemos de jeans. Es bien económico. Es bien económico. Harto trabajo, no es tanto el trabajo. Harto cariño, uno no se da cuenta. Y claro, con amor, se hacen con amor. Con amor y no se ve como salud mental, claro. Exacto. Bueno, que tengan una bonita jornada este día miércoles. Y aquí llegamos a otro espacio. Hermoso. Claro, hermoso esto, ¿cierto? Ahí podemos apreciar también artesanía. Con tarros de durazno. Sin durazno, sí. Sí, pues. Ya, pero se ve bonito, un buen trabajo y nadie sospecharía, si uno ve la terminación final, cuál es el material que se utiliza para la confección. Exacto. Ahí hay un trabajo bien elaborado y que tiene una importancia significativa desde el punto de vista también de esta feria en particular, que se realiza pulso. Se realiza pulso, ahí está cambiando la señora. Esto comienza ya a aprender y eso es importante. ¿De qué se trata el stand de usted, señora? Cuéntenos un poco. Bueno, lo mío es reciclado, reciclado papel, bolsa, todo lo que se bote yo lo junto y con el ejerzo en trabajarlo. En este momento, por ejemplo, aquí yo tengo un tubo de papa frita, lo cual me sirve para poner un lapicero, palillo, para lo que quiera la persona. Y eso a mí me gusta hacer esto y creo que la persona que lo compra se va bien porque estamos ayudando al planeta. Perfecto, una buena iniciativa. Preocuparse también de lo que ocurre hoy en día en el cambio climático y estas problemáticas que están afectando a todas partes del mundo. Ya, acá estamos, estamos con el reciclado en vidrio, señora, ¿cierto? Ahora estamos a través de otro formato de comunicación. Así que, claro. Y al primer plano para los ojos de la señora. Cuéntenos cómo se realiza este trabajo y de qué se trata esencialmente. Este es vitrofusión, esto es el reciclaje del vidrio. Se recicla, se limpia, se pinta, se pone en un molde y se hornea a 750 grados. Y tenemos cualquier cosa que se puede reciclar, hasta el marido. Ya. Y vidrio, vidrio, vidrio es la materia prima. No, el vidrio es la materia prima. El vidrio fuera del papel son las cosas que se pueden reciclar hoy en día. Y usted está participando, me decía, en un concurso. Aproveche de pasar el aviso, pues. Bueno, estoy participando, fui seleccionada entre las 30 mejores microempresarias por Cercotec. Tiene que votar por Artesanías Goñi. Selección... Se me olvidó. Se me olvidó. Y eso que está participando. Ah, seleccionnacionalmipime.cl. Artesanías Goñi. No se olvide, soy de la comuna. Soy como ustedes. De San Bernardo. San Bernardina. Perfecto. Bonito trabajo, bonitas experiencias que estamos viendo acá en el frontis de la ilustre municipalidad de San Bernardo. Y también tenemos cosas para degustar, para comer. Si bien es cierto, hay otros tipos de productos que están siendo comercializados. Tenemos esta Paz, Choc, Malú y Totó. Señora, cuéntenos ahora, a través de nuestras plataformas del municipio, estamos llevando los pormenores de esta feria de emprendedoras. Cuéntenos de qué se trata este stand, básicamente. Bueno, lo mío es una torta de cochayuyo, innovada por mí, tiene nuevos ingredientes, que se trabaja a base de harina tostada, cochayuyo puro, convertido en harina, para llegar a la torta de cochayuyo, una torta de zanahoria, una a base de clara de huevo, y tengo una de almendras también harina. Esas son como las innovaciones que tengo yo. ¿Y los precios son asequibles? Una de 30 vale 18 mil pesos de cochayuyo. Bueno, y tiene también ahí unas donuts. Veo, ¿qué más tiene por acá? Kuchen. Y alguna persona que quiera un té, un café, también está a la venta. Que le vaya muy bien, pues. Por acá seguimos con los productos comestibles, para endulzar el corazón y para endulzar también nuestro paladar. Hola, buenos días. ¿Cómo ha estado la feria? ¿Cómo ha sido la recepción del público esta mañana? ¿Y de qué se trata el trabajo que ustedes tienen presente en esta mañana? Bueno, nosotros acá estamos presentando un pack de coctelería dulce. En este caso hay paix de diferentes sabores. Tenemos paix de limón, paix de nuez, de arándanos. De queso. Y también tenemos torta a tres leches, para que vengan a disfrutar y vengan acá a conocernos. ¿Cuánto tiempo llevan con este emprendimiento ustedes? Como dos años. Dos años. ¿Y les resulta esto como ha sido en este tiempo? Sí, estamos acá con esto. Es una ventana para nosotros, para que la gente también nos conozca y puedan probar las cosas. ¿Y de manera particular les va bien? ¿Comercializan? ¿Tienen personas que se interesan por lo que ustedes realizan? Sí, 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 es bastante rentable de alguna manera. Qué bueno, eso es importante. No solo crear, también tener rentabilidad e ingresos, que es re importante, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Por acá tenemos más y más cosas para comer. Esta es la feria del comer, de degustar y de saborear las cosas ricas que se realizan con productos naturales. La señora ahí está mirando, interesándose también por este stand en forma particular. Veo ahí una indicación, dice, Feria de Emprendimiento Soñar, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, este miércoles 4 de septiembre, de 9 a 5 de la tarde, de manera ininterrumpida, en el frontis del municipio. Vamos a degustar. Y la señora me va a contar qué es esto que yo tengo en mi mano y que lo voy a probar. Cuéntenos y de qué se trata lo que ustedes tienen acá. Cuéntenos más, cuéntenos, señora. Esa es una pastita de huevo, cibulé, mayo, que queda muy sabrosa para degustar con galletitas. Perfecto. ¿Y qué más tiene? Para que aprovechemos de promocionar esto. La tortita de selva negra, acá tenemos una tortita de frutilla con arándano, chilenitos tenemos también, tenemos cugen de durazno, cugen de nuez, también tenemos sándwich, tenemos sándwich de pan integral con jamón queso para que puedan servirse. ¿Cuánto tiempo lleva con este emprendimiento usted, usted nuevita? Primera vez, ¿cómo ingresó a este formato de los emprendedores? ¿De qué manera canalizó todo y finalmente ya está acá con su stand en esta feria de emprendimiento? No, bueno, yo por intermedio de la Casa de la Mujer, los talleres que se inician ahí, tuve la oportunidad de inscribirme. Y ahí finalmente optó por llegar hasta este lugar. Después le voy a contar cómo está el sabor, ¿ya? Muchas gracias, que les vaya muy bien. No, no, vamos aquí llevando los pormenores. De ahí, estamos en vivo y en directo, haremos limpieza, reciclado, y podremos tener una cámara full, 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 full para la transmisión de esta actividad. Buenos días. ¿De qué se trata su stand, señora? Y cuéntenos un poco, ¿cómo llega a este emprendimiento y a esta feria en particular? Por la oficina de la Mujer. Por la oficina de la Mujer lo inscribimos ahí, la señora Alicia con la señora Pamela, ellas nos capacitaron y empezamos a hacer nuestro emprendimiento. ¿Cuánto tiempo de ello? Ya como cinco años. Cinco años. Usted es de las pioneras que llegaron a esta feria, porque lleva siete años, de manera consecutiva, siete años. ¿Y les va bien? ¿Cómo ha sido el proceso de comercialización? ¿Desde que parte usted como usuaria y finalmente se transforma ya en una emprendedora? Bien, yo vendo con a mis vecinos y cada vez que hay aquí la feria emprendimiento venimos para acá. Así que, bien. Hasta las cinco de la tarde estaremos acá en el Frontis Municipal, con esta feria de emprendimiento Soñar, que por supuesto entrega un montón de alternativas, de alternativas en la comercialización, de alternativas en la creación y en la mirada también que tiene la mujer, precisamente en este tipo de acciones para prosperar y progresar. Yo creo que eso es, básicamente, utilizar los conocimientos, creer también y confiar precisamente en sus potencialidades y finalmente llegar a esta instancia donde la oficina de la mujer del municipio de San Bernardo entrega este servicio a todas y cada una de quienes se interesan, de las mujeres de nuestra comuna de San Bernardo. Cordialmente quedan todos invitados a esta feria que estará presente acá en el Frontis de nuestro municipio hasta las 17 horas 5 de la tarde. Vamos despidiendo ya esta nota, vamos con las últimas imágenes, imágenes que develan precisamente que aquí hay un buen trabajo, una buena iniciativa y una actividad protagonizada por las mujeres de nuestra comuna. Gracias.